Miro al espejo con los ojos de un desamparado Porque me cuesta perdonarme si cometo un fallo He estado a punto de explotar sin haberme inmolado A punto de acabar sin haber empezado Soy un talibán en guerra con mis estados Emocionales, inestables, todos van armados Me apuntan desde dentro todos mis pecados En medio de esta guerra esquivo disparos Claro, parece fácil, pero no es eso Me despierto tantas veces, latiendo a doscientos Eso si me duermo, porque a veces no me duermo Y pienso que he hecho algo y lo merezco Son mil rodeos al mismo concepto Solo hiperreflexiono absolutamente todos mis procesos Con pies de plomo a paso lento Me mantengo firme pa' llegar lejos A quien se la juegue yo le mando fuerza Sigue caminando aunque duelan las piernas Igual si en esta vida se estira una puerta Mientras que no abandones y logres salir de la mierda Bro, yo estuve en una depresión Y si no fuera porque era un primer habría saltado del balcón Una vida o una maldición Solo depende de ti, esfuérzate de corazón Y conseguí salir de ahí con la fuerza de un tifón Luego más de cien personas llenamos un salón Se me saltaban las lágrimas por la vibración Pura pasión y te juro que el siguiente es mejor Empecé a rimar con masca entre birra y blonds Todas las tardes jugando un demo de motocross Hoy la abrazo mientras soñamos con tocar el sol Y el día siguiente grabamos con Adri los del control Todos los años en verano una semana en to' rocks Uno más de la familia para mi es tradición Si llega navidad yo regalo jamón En paz descanse ni lo sé que le hice ilusión Hoy le pongo tu nombre a este tema Pa' que el mundo sepa quién soy yo Que lo escucho en to' allá afuera San Pablo su moto Por eso no me rindo cuando pienso Que todo está perdido siento solo el peso Si no dolieras sabrías que no es correcto Todo lo que venga a ser a nuestro Fue difícil nadar mar adentro En vez de pedir un rescate preferido habré por muerto Te juro que diría que me arrepiento Pero todo lo que soy es gracias a ese sufrimiento Siempre has confiado en mi puli de corazón Luego más de cien personas llenamos un salón Se me saltaban las lágrimas por la vibración Pura pasión y te juro que el siguiente es mejor Empecé a rimar contigo hermano birra y blon Todas las tardes jugando un demo de motocross Hoy te abrazo mientras soñamos con tocar el sol Y aquí estamos grabando con nadie los del control Hoy le pongo tu nombre a este tema Pa' que el mundo sepa quién soy yo Que lo escuchen to' allá afuera Que lo escuchen to' allá afuera Como que yo estoy grabando con nadie los del 있는 Gracias.